Hola, hola, hola. No, no es la chimotrufia, soy yo merita. Yo no sé qué estaba pensando con esa cosa en el pelo, pero bueno. Ok, apliqué mi crema para hidratar, que es la de Palmers, la de siempre que me encanta. Y ya después estoy aplicando mi primer, que es el Magic Perfecting Base de L'Oreal, que también me encanta. Y ya ahora estoy aplicando este Seren Spray, que es de Milán o Milani, que se llama Make It Last. Y mi base que usé fue esta de L'Oreal, que se llama Infallible Total Coverage. Luego les tengo que hacer una reseña de esta base, porque es una base como bonita, pero interesante. Luego verán. Y bueno, mi correctora el día de hoy es este de Maybelline, de la línea Fit Me, en el número 20. Que ese lo uso también como para corregir y también para iluminar mi rostro. Y bueno, lo estoy difuminando con esta esponjita de Morphe, como ustedes le llamen. También interesante esta esponjita. Y ya después lo estoy sellando con mi polvito de Airspan en el tono neutral. Y ya ahora estoy aplicando el primer para las sombras, que es el de NYX Cosmetics, que es en el tono skin tone o tono piel. Y lo sellé con el polvito que le sobró, por decirlo así, en mi esponjita. Últimamente he hecho eso y me gusta como queda. Y mis cejitas las estoy haciendo con la pomade de Milán, la mejor de farmacia que pueden encontrar. Y ya ahora regresé con mi corrector y estoy tratando como que de corregir un poquito mi ceja para que se mire más pareja. Y ya después la estoy sellando y bailando con este que es de L'Oreal. El nombre la verdad no me acuerdo y ni lo tiene, pero me encanta, me encanta. Y bueno, ya después que haya retirado mi polvo y al mismo tiempo estoy como que sellando el resto de mi base. Voy a regresar con los ojos y voy a empezar con esa primera sombra que es de Costo Essence. Por aquí les voy a poner el nombre para usarla de transición porque es bien difícil, bien difícil difuminar tonos azules. Y ya el primer tono azul que voy a usar, o la primera sombra, perdón, es esta azul. Que la empecé aplicando con la brochita que viene en la paleta y sinceramente no me gustó. Hasta la brocha es súper dura y no, no está muy bien. Y me fui con la brocha, la M441 de Morph. Y ya ahora estoy aplicando el color más azul o como azul neón de la paleta. Y ya se lo estoy aplicando en el párpado móvil como pueden ver. Y no estaba agarrando como que muy bien el pigmento de la sombra. Entonces decidí ponerle un poco de setting spray para hacer el pigmento como que más fuerte. Pero sinceramente fue un desastre. Terminó viéndose como verde, la verdad no fue nada de buena idea. Entonces agarré otra brocha, ahí como pueden ver, y le estoy dando palmaditas. El truco de estas sombras es no difuminarlas y no aplicarlas como palmaditas. Y ya queda como que un poquito más mejor, pero sí me llevé un buen rato. Bueno, ahora estoy haciendo mi delineado con este como de pincel. Que es de New York Colors, me encanta. Y luego por alguna razón apagué la cámara. Y ya cuando regresé se me olvidó que estaba grabando. Entonces me puse mis pestañas afuera de la cámara. Pero son las de Kiss Makeup en el tono Gala. Y como pueden ver también hice mi bronzer. Usando la paletita esta de Wet n Wild que se llama Dulce de Leche. Y encima de ese como bronzer, me ha gustado muchísimo aplicarle este iluminador. Que también es de Wet n Wild, por aquí les voy a dejar el nombre. Combina hermoso ese, hace que el bronzer se mire como iluminado. Pero hermoso, me encanta. Y bueno aquí, hablando con mi esposo también. Regresé con la primera sombra que fue la de Costo Essence. Para tratar de difuminar un poquito más mejor. Como les digo, o sea me costó un montón de trabajo. Y luego regresé con este lapicito que es de Wet n Wild también. Y lo apliqué en la línea de agua. Y ya ahora agarré las dos sombras azules de la paleta. Y me puse a difuminar ese lapicito. Y también para como hacer un poquito de look un poquito más smokey o más marcado. Y ya después apliqué máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. Y ahora sigo con este iluminador que es el After Glow de Milán. Oh, me encanta. Este es uno de los mejores iluminadores que se puede encontrar de la farmacia. Me encanta. Bueno, ya se lo apliqué obviamente en los pómulos, en la puntita de mi nariz. Y un poquito en el corazoncito de los labios y en la piocha. Ahí está en la piocha. Y bueno, ahora sigue aplicar mi rubor que es el 05 de Milán también que me fascina. Y ya ahora continúo con mis ojos o para terminar mis ojos más bien. Y voy a regresar con ese iluminador y ya se lo voy a aplicar en el lagrimal y en el arquito de mi ceja. Ahorita como pueden ver ahí. Y oh my goodness, hace una combinación hermosísima. Ahí me perdí otra vez como que se me olvidó que estaba grabando. Y bueno, ahora sigo con mi labial que es el 405 de Maybelline. El de los mate también está padrísimo. Me encanta el color, me fascina. Y cómo combina con este lip gloss que es uno de Buxom. Sí, creo que se llama. Y ya está en el tono Catty o Catty. Algo así. Por aquí les voy a poner el nombre. También padrísimo. Y ya para terminar y para que me quede el maquillaje más... Me dure más como para todo el día. Me voy a bañar. No nada más me voy a aplicar. No, no, no. Me voy a bañar. En este serum spray que es de Milán. Fue el mismo que apliqué al principio. Y bueno, ahorita como pueden ver ya está... Así se miró más bien. Ya todo combinado como con mi peinado de mami de todos los días y así. Ojalá que les haya gustado. Gracias por ver el video.